Bienvenidos al tercer episodio del podcast Impacto Excellence. Soy David Navarro, tu asesor de imagen y comunicación. El día de hoy te tengo un súper tema. El poder de tu lenguaje corporal. Sí, tu cuerpo se comunica sin que tú le des permiso. No te pregunta, ¿estás de acuerdo en que yo comunique que hoy no te sientes tan bien? ¿Estás de acuerdo en que hoy estás muy feliz y quieres decírselo a todos? Tal vez ese mensaje no tienes que preguntárselo. Tu cuerpo lo dice sin palabras. A través de tu contacto visual, tu sonrisa, los gestos, tu postura, tu tono de voz. ¿Cuántas veces al hablar por teléfono con alguien, sin que te lo diga, tú ya notaste que está triste y le preguntas de inmediato, ¿qué tienes? Todo fue por el lenguaje a través del tono de la voz. Y sí, el tono de tu voz es lenguaje no verbal porque se asocia con las emociones. Si estás feliz, hablarás con un tono de voz diferente. Si estás triste, tu tono de voz de inmediato cambia. Y además del tono de la voz, tu cara, tus manos, tu postura, tu contacto visual, tu sonrisa o tu falta de sonrisa, comunica sin palabras de inmediato. Por eso tus primeras impresiones también dependen muchísimo de tu lenguaje corporal. El día de hoy te voy a compartir cuatro consejos estratégicos para que transformes para bien ese lenguaje corporal que muchas veces lo dejamos en el olvido porque pensamos que lo más importante es lo que dijimos. Y recuerda, el cómo y el qué, el qué es que digo, el cómo es cómo te lo digo, el cómo transforma la comunicación. Y con tu cuerpo, ese cómo tiene mucho más poder, mucho más fuerza. Empecemos con estos cuatro consejos muy prácticos para que transformes a partir de hoy tu lenguaje corporal de manera positiva. ¿Y cuál es el primer consejo para proyectar más seguridad y más confianza con el lenguaje corporal a diario? Tu postura. La manera en que estás de pie o estás sentado, en la postura nos estás diciendo también tu estado de ánimo. Nadie que se siente ganador va a encorvar los hombros. Nadie que se siente feliz va a tener unos hombros caídos. Lo importante es entender este detalle, que la postura no solo tiene que ver con la educación. A veces nos decían, corrige tu postura, párate derecho, siéntate bien. Pero era más como entenderlo desde un aspecto de educación. Hoy lo quiero presentar como tiene que ver con cómo te sientes ese día. Tu postura al dar un mensaje, cómo es, qué tan seguro estás. Una postura recta va a comunicar que te sientes más confiado. Una postura de caída no puede comunicar que te sientes ganador o ganadora. La postura es tan importante cuidarla de manera más recurrente. No te vuelvas obsesivo de cuidar la postura. Lo importante es que poco a poco te vayas dando cuenta de que si no te gusta salir en las fotos, no te gusta grabarte en video, no te gusta tener una presentación en público, tiene mucho que ver porque no te sientes con una actitud ganadora. Tu postura comienza a darle mensaje a tu cerebro que estás transformando también por fuera la mentalidad. Amy Coddy, una de las psicólogas más importantes y especialista en el lenguaje corporal, dijo, y de manera contundente, con un aspecto científico comprobado, que tanto la mente influye al cuerpo y el cuerpo influye en la mente. Esto quiere decir que puedes decir, ah, tengo que cuidar mi postura. La mente está diciendo al cuerpo, corrige tu postura. ¿Y qué pasaría si entonces tú haces un trabajo diferente? Que a través del cuerpo, aunque tú digas, pero yo no me creo ganador, David, yo no me creo tan seguro como tú me lo estás recomendando. Entonces, a través del cuerpo, engaña a la mente y dile, muy bien, el cuerpo va a enviar un mensaje al cerebro que hoy nos sentimos diferente. Hagamos un pequeño ejercicio en este preciso momento. Ahora que me estás escuchando, quiero que a propósito adoptes una postura con los hombros caídos. Y a partir de que yo te diga, la vas a corregir. Pero ahorita experimentalo. ¿Qué energía sientes a partir de que estás con esta postura? La energía bajó. ¿Qué pasaría si yo te digo, ahora vamos a corregirlo? Corrijamos la postura y en ese momento cambia la actitud. No solamente es el cómo te ves, es el cómo te sientes. El cuerpo mandó una señal al cerebro para decirle, modifiquemos la actitud, modifiquemos el estado mental en este momento. Por eso es que el experimento o el descubrimiento que hizo Amy Cuddy fue maravilloso. Porque no solamente es qué pienso, sino es qué sensación le voy a dar a mi cuerpo a través del lenguaje corporal y qué mensaje voy a enviarle a mi mente para también modificarlo. Allí empieza un trabajo de doble canal. A veces uno puede creer que somos seguros, pero nos hace falta cuidar la postura. Y en otro momento podemos no creer que lo somos y engañar a la mente diciéndole, ¿qué crees? Acabo de tener una postura mucho más erguida y te doy ese mensaje. Poco a poco te la vas a creer. Así de sencillo va trabajando el lenguaje corporal. ¿Qué te recomiendo? Que de vez en cuando en el día te preguntes ¿cómo está mi postura? Muchas veces estamos trabajando y estamos ya con una postura encorvada, no nos damos cuenta. A veces vamos caminando y vamos viendo hacia el piso porque pensamos que es para no caernos, pero no todo el tiempo tenemos que ver al piso. Es correcto para que no te vayas a caer. No todo el tiempo vayas viendo al piso. Una mirada al frente va a comunicar diferencia total. Este es el primer consejo del lenguaje corporal y es el más olvidado. La postura. ¿Quieres mejorar tu comunicación? ¿Quieres dar una mejor impresión a toda aquella persona que te conozca? Cuida tu postura y cuidado con fingirla. No quiero que levantes los hombros a propósito y que digas ahí está David, mi postura está cuidada. Eso se ve sobreactuado. La postura correcta es que el torso esté recto, esté levantado, pero no que levantes los hombros. Eso es muy diferente. Vamos al segundo consejo del lenguaje corporal y es sumamente importante y también olvidado. El contacto visual. Sin contacto visual no hay atención. Si yo no te viera en este momento a los ojos y estuviéramos en persona y yo no te veo a los ojos, ¿estaría yo de acuerdo en que me pierdes la atención o me dejas de atender porque mi lenguaje corporal te dijo ya no eres tan importante para mí y por eso no te veo? A la persona que tú veas a los ojos le estás diciendo sin palabras tú eres importante para mí y por eso tienes mi atención. Toma nota porque se nos olvida de manera recurrente. No estamos pensando en el contacto visual cuando interactuamos con alguien. A partir de hoy vas a ser más consciente de tu lenguaje corporal y con el contacto visual lo vas a cuidar en estos escenarios. Uno, cuando dices tu nombre, cuando te estás presentando con alguien en persona, ve a los ojos, vele a los ojos y te va a poner más atención. Cuando estés escuchando el nombre de otra persona que se está presentando contigo, es por cortesía y al mismo tiempo es un canal de comunicación en el que le dices te estoy atendiendo, gracias por decirme tu nombre. El siguiente escenario para que el contacto visual sea cuidadoso. Cada vez que digas el precio de tu producto o servicio directo a los ojos, jamás bajes la vista cuando dices cuánto vale tu servicio, cuánto vale tu producto. Cuando estés respondiendo a la pregunta ¿por qué debo de contratarte a ti? ¿por qué debo de contratar tu producto o tu servicio? Ve a los ojos y responde con confianza. Cambia por completo el mensaje que estamos transmitiendo. En cuarto lugar, el contacto visual es importante, es por buena educación, es por protocolo, cuando te despides de una reunión. Ve a los ojos de las personas de quienes te estás despidiendo. ¿Cuántas veces alguien se despide de nosotros y no nos ve a los ojos? ¿Qué reacción tenemos? Lo que pensamos es ah, no me interesa a mí tampoco que te vayas. Claro, porque es una reacción instintiva. No te importó, tú no me importas y estamos a mano. Te das cuenta de que el contacto visual, aunque parece tan lógico, muchas veces lo descuidamos, porque pensamos que solo debería ser en momentos donde estemos 100% conscientes de ello. Hoy quiero recomendarte que empieces a ser más consciente del lenguaje corporal con tus ojos. A quien tú le des contacto visual, le estás diciendo eres importante para mí, tienes mi atención. Por eso es tan interesante. Tercer consejo del lenguaje corporal, a cuidar de manera más constante. sonríe. La sonrisa abre puertas, crea puentes y te ayuda a conectar con los demás. ¿Cuántas veces una persona te pareció antipática, muy reservada e incluso nada agradable? Porque cuando la conociste se quedó seria, no sonrió. Y cuando nos saludamos, cuando hay esas primeras impresiones, la persona que te sonríe te está diciendo sin palabras, me da gusto conocerte. Empieza a sonreír de manera más constante. ¿Cuántas veces he tenido que corregirle a un cliente sonríe más y me dicen es que no me gusta mi sonrisa, es que no me gustan mis dientes? Punto número uno, ocúpate de acudir con el dentista si no te gustan tus dientes. Es importante que vayas al dentista para reflejar más confianza, para reflejar más apertura. No se trata únicamente de ir al dentista cuando tenemos una caries, cuando tenemos un problema de dolor. A veces el dolor es por no sonreír y quedarnos en las fotos siempre muy serios porque si sonreímos nos vemos mal, nos sentimos mal. Empieza a sonreír de manera más consciente cada vez que conozcas a alguien, cada vez que te presentes con alguien también sonríe. Si te dedicas a los negocios, cada vez que acabes de hablar del beneficio de tu producto, de tu servicio, sonríe. No se trata de que te conviertas en alguien súper feliz, sino que tú comuniques por tu lenguaje corporal en el rostro, vas a hacer un excelente trato conmigo y vengo por una relación de largo plazo, no solamente por la venta. Todo cambia cuando la sonrisa abre puertas. La sonrisa es la manera más económica de mejorar tu imagen personal. Nos gusta tratar más con personas sonrientes, agradables, personas que se ven atractivas en su personalidad y no se requiera que si eres guapo o si eres guapa. Algo atractivo en personalidad es que no te está juzgando, sino que te da una comunicación de apertura. Empieza a sonreír de manera más consciente. Si no te gusta tu sonrisa, empieza a practicar frente al espejo. ¿Tú sabías que una de las mejores técnicas para mejorar tu sonrisa es sonreírte a ti mismo? Cuando puedes darte un contacto visual a ti mismo, cuando puedes sonreírte a ti mismo, empiezas a gustarte cada vez más porque dices ese soy yo y me estoy sonriendo como lo haría con otra persona porque me da gusto verte. Si tú te das una comunicación no verbal de sonreírte a ti mismo y que te digas oye, qué bien te ves hoy David. Eso va a cambiar por completo tu actitud en el día. Ponlo en práctica a partir de hoy y verás el resultado. Esto no va a funcionar únicamente si lo hiciste una vez y te olvidas 364 días restantes del año. No funciona así porque el lenguaje corporal trabaja bajo estímulos. El estímulo de una sonrisa abre puertas. El estímulo de un contacto visual con atención consciente abre puertas. El estímulo de una postura cuidada abre también la puerta de la confianza y de la seguridad de lo que estés presentando y si es a ti mismo imagínate lo que puede hacer por ese momento. El cuarto consejo del lenguaje corporal para transformar tu comunicación y tu impacto es algo tan normal entenderlo y tan difícil de cuidarlo porque no estamos habituados. tu manera de caminar tu manera de caminar habla por ti sin palabras. ¿Has visto alguien que camina muy a prisa? Está comunicando ansiedad está comunicando que va tarde está comunicando que no fue organizado en su tiempo está comunicando que puede precipitarse esa ansiedad contenida y la manera de caminar más rápido indica que no tiene bajo control la situación. Es muy interesante la manera de caminar de todos te aseguro que no ha sido algo normal para ti observarte cómo caminas. Te invito a que te videograbes sólo por curiosidad cómo caminas y camina de manera natural para que tú digas quiero ver cómo camino. Vas a empezar a identificar detalles que tú no habías visto. Ay, ¿por qué camino tan encorvado? Ay, ¿por qué camino medio como que no tengo un paso natural? ¿no me daba cuenta que al caminar exagero mi postura? ¿no me di cuenta antes que camino muy a prisa? ¿o no me di cuenta que no muevo las manos? ¿que no utilizo los brazos al momento de caminar? Todos esos detalles cuando los observas te van a dar una comunicación diferente tú te vas a sentir distinto. Sabías que la manera de caminar el cómo camines también nos refleja quién eres cómo te sientes de ser tú mismo. La autoestima se refleja también en este detalle del lenguaje corporal. Muchas veces no somos conscientes de cómo estamos caminando porque pensamos no voy a comunicarme con nadie, no estoy platicando con nadie, voy yo solo, estoy en la calle o voy en el pasillo, ni quien me vaya a criticar. Creemos que hay que cuidar estos detalles solo si nos ven. Tú empieza a trabajarlo para ti mismo y transformarás de inmediato tu actitud. No se trata de un aspecto motivacional, se trata de un aspecto de transformación de comunicación hacia ti, comunicación hacia los demás, confianza y seguridad. ¿De qué te sirve descifrar el lenguaje corporal de los demás si tú no estás comunicando confianza y seguridad cuando quieres? Todo cambia cuando empezamos a ser más conscientes de nuestro lenguaje corporal. Te invito a que te videograbes caminando, pero esto hay que hacerlo de una manera natural. No te conviertas en el actor y queriendo caminar de una manera súper fingida porque de inmediato nos damos cuenta y tú mismo también lo vas a percibir. Ese no soy yo. Camina de manera natural, videográbate, observas ese video y después te corriges. Si no mueves bien los brazos, si tienes unos brazos muy tiesos, si vas moviendo demasiado los brazos, si ves al piso de manera constante, si te cuesta ver al frente, si tus hombros parecen caídos, si vas caminando muy a prisa, todo eso hay que preguntarle al cuerpo ¿por qué caminamos de esta manera? ¿qué estás sintiendo para que yo camine de esta manera? El cuerpo es una reacción a lo que sientes o piensas, no es una cuestión desconectada. Caminas de esa manera o por hábito o por pensar que eres una persona en específico. Caminarás de manera diferente cuando le des a tu cuerpo mensajes diferentes, cuando transformes tus emociones, vas a transformar tu lenguaje corporal. Es una maravilla, de verdad, te invito a que lo vivas a partir de este momento y vas a sorprenderte de la respuesta que te den los demás en cuanto cuides tu postura, tu contacto visual, tu sonrisa y tu manera de caminar. A partir de mañana ponlo en práctica. ¿Qué te han parecido estos cuatro consejos súper prácticos y fáciles de llevar a cabo a partir de hoy o de mañana? Quiero que me digas cómo está transformando estos detalles, tu comunicación, el impacto, tus primeras impresiones, lo que haces que los demás perciban de ti. Ese lenguaje corporal que quieres proyectar de seguridad, de confianza, de liderazgo, empieza en tu mente. Si te cuesta trabajo creer que lo vas a lograr, entonces envíale el mensaje a través del cuerpo a la mente y aplica lo que Amy Coddy nos enseñó, que el cuerpo influye en la mente y también la mente influye en el cuerpo. Es totalmente mágico descubrirlo, ponlo en práctica, dime qué has aprendido, qué preguntas tienes acerca del tema que hoy te presenté y de estos cuatro consejos. Si todavía no has visto mi curso de lenguaje corporal que tengo gratuito en YouTube, velo en este momento, búscalo como curso de lenguaje corporal de David Navarro o curso de lenguaje corporal de Imagen Excellence. Vas a disfrutar esas seis lecciones porque te guío paso a paso cómo mejorar y transformar tu comunicación y tu confianza con el lenguaje corporal. Ve en este momento a este video y disfrútalo. Te aseguro que si sigues los ejercicios que yo te comparto en ese curso gratuito, tu comunicación en lenguaje corporal empezará a transformarse y tú vas a proyectar más confianza y seguridad. Así hemos llegado al final de este tercer episodio del podcast Impacto Excellence. Te recuerdo que me puedes seguir en mis redes sociales en Facebook, Instagram, LinkedIn, en Twitter como soy David Navarro y por supuesto aquí en YouTube suscríbete a mi canal porque cada semana voy a compartir con otro episodio de este podcast nuevos consejos, nuevos temas, dame sugerencias también respecto a otros temas de comunicación verbal, de lenguaje corporal, de vestimenta, combinaciones de colores, impacto en momentos específicos. Es importante que me digas qué dudas tienes o qué preguntas y así llegamos al final de este episodio, el poder de tu lenguaje corporal con estos cuatro consejos que puedes aplicar de inmediato. Transforma tu vida impactando más con tu lenguaje corporal, proyectando seguridad y confianza de manera consciente. Soy David Navarro, tu asesor de imagen y comunicación. Me ha dado muchísimo gusto compartir contigo este tema. Sé que es un tema que no es fácil de mejorar de la noche a la mañana y te invito a que lo vivas día con día. Te va a hacer crecer impresionantemente en tu vida. Te lo garantizo por experiencia. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Hasta luego!